Hola Waltrapas, ¿qué tal? Aunque este fin de semana debido al parón de selecciones no haya competición en primera división, el fútbol no descansa y vamos a aprovechar este día para hacer un resumen centrándonos principalmente en el que yo creo que ha sido hasta ahora el mejor fichaje del Cádiz en esta temporada que es Tomás Alarcón. Pues igual Trapas, ya han pasado ocho jornadas desde que comenzó la liga, el Cádiz sigue ahí en la zona medio baja pero todavía pues tiene un colchón con respecto a los puestos de descenso y ya una vez han transcurrido pues prácticamente dos meses podemos empezar a sacar conclusiones sobre los fichajes, sobre qué nos están pareciendo. Ya el otro día Cervera en rueda de prensa destacó en este caso pues a cada uno, que algunos habían llegado fuera de forma, que otros pues venían de un largo parón por lesión y puso el foco en el que él creía que había sido el fichaje que mayor rendimiento le había dado instantáneamente que es Tomás Alarcón. Y yo la verdad que coincido totalmente con Cervera, como casi siempre, porque la llegada de este jugador a todos nos ha sorprendido. Por ello voy a destacar unas claves que me parecen que sirven para ensalzar y para comprender la figura de este jugador en el Cádiz. Cuando llegó este verano, un jugador de 22 años, muy desconocido prácticamente para todo el público, entre los que yo me incluyo, pero que venía con el cartel de ser seleccionado por la selección chilena, que es una selección, como todos sabemos, muy potente y que si tú con 22 años en una selección tan buena como la chilena, que es verdad que sufre un proceso de reconversión, de llegada de jóvenes talentos, pero si tú con 22 años juegas con ellos, quiere decir que no es casualidad que el Cádiz te llame y te fiche. Entonces llegó por dos millones de euros, un jugador pues contrastado en el O'Higgins, en la liga chilena y que desde el primer día demostró una cosa muy importante para el fútbol de Cervera, que es jerarquía. Es un tío que otros fichajes han llegado y yo no digo que de aquí a final de temporada vayan a dar mucho rendimiento, que esperemos y seguro que sí, pero no se le ha visto desde el primer día con esa convicción, con ese creer en sus características como el bueno de Tomás, que desde el primer partido pues ya hablábamos que parecía que llevaba ya ocho años jugando en el Cádiz. Hay que destacar que ha jugado todos los partidos de liga hasta ahora y solo empezó en el banquillo en el partido, en el fatídico partido contra la Real Sociedad y empezó en el banquillo porque había llegado el día anterior de precisamente de jugar con la selección, que si no pues probablemente hubiera sido titular. Y hay que destacar que en estos partidos en el centro del campo ha jugado prácticamente en todas las posiciones, porque ha jugado en principio forma un doble pivote muchas veces con James Johnson o incluso con Faly. También lo ha usado Cervera como hombre ancla cuando ha experimentado con ese 4-1-4-1 y también se le ha visto como interior. A veces que el partido lo requería pues se ha puesto, ha caído un poquito a banda y la verdad que no ha desentonado para nada. Un jugador que te ofrece una polivalencia bestial y que muchos se centran solo en su faceta destructora, que también. Es decir, un jugador que va muy bien al cruce, va muy bien al choque, va fuerte a la pelota, pero que además de eso yo quiero destacar que si se fijan en la salida del balón de los centrales, él siempre es la primera línea de pase, que eso pues para un medio centro es muy importante, siempre ofrece una salida limpia a los compañeros y tiene un gran desplazamiento de balón. Él pues en los partidos cada vez más, también es cuestión de confianza, se va prodigando abriendo a banda con desplazamiento largo de balón que personalmente me gusta mucho, porque es un jugador inteligente que usa eso para oxigenar el campo, para abrir defensa y demás y no es solo destruir, es decir, destruye y construye, que es muy importante, es un centro campista total. Otra de sus características también es que se incorpora muy bien en ataque. Obviamente cuando juega de ancla no lo puede hacer, pero cuando le dan un pelín de libertad, sí que se viene arriba e incluso en el partido contra el Betis estuvo a punto de hacer un gol que dio en la madera el balón con una incorporación muy buena. Así que no es solo un medio centro estático que no se prodigue en ataque, sino todo lo contrario. Obviamente tiene una función en el campo que es abrochar al equipo y por ello no se prodiga tanto en ataque, pero cuando lo ha hecho lo hace muy bien. Y una faceta muy importante que ha aportado es que el balón parado se encarga a él y tiene un gran desplazamiento de balón a balón parado, tiene un guante y ya lo demostró en el partido contra el Celta poniéndole al Choco un balón medido a la cabeza. Es también significativo que en un equipo que tiene a varios jugadores en esa faceta, pues un recién llegado se le dé esos galones y además pues lo haga también. Es decir, no desentona ni mucho menos, como hemos dicho, todo lo contrario. Es decir, es un plus más que añadir a este jugador que además pues lo principal y lo más importante es que tiene solo 22 años. Es decir, tiene un campo de mejora y de crecimiento brutal y con todo y con eso pues ya la está partiendo en España porque además ya está considerado como uno de los fichajes, revelaciones o sorpresas de la liga española. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque es un tío que además ha hecho algo que era prácticamente imposible, que era pues sentar a James Johnson, que el año pasado James Johnson lo jugaba todo. Es verdad que James Johnson ha llegado un poco renqueante y que cuando los dos, este último partido por ejemplo, pues estaba bien, han hecho una gran pareja. También hay que verlo con Josemar y que tengo muchas ganas porque me parece que son dos jugadores muy complementarios, que pueden aportar muchas cosas los dos juntos. Y es un jugador que tiene toda la pinta que además de venirnos muy bien, yo creo que probablemente nos dure poco porque está demostrando unas características bestiales y ¿por qué no? Tiene mucha carrera por delante y puede esperar algo mejor. Pero yo creo que ahora mismo está en el equipo perfecto para crecer y para seguir formándose como jugador. Ayer precisamente en medios locales chilenos pues destacó que su adaptación en el Cádiz había sido muy fácil gracias a sus compañeros, gracias al cuerpo técnico, que se había sentido muy bien. Y hombre, reconforta pues ver que la Secretaría Técnica ha acertado en este fichaje y que es un jugador que ojalá nos dé pues muchas tardes de alegría, que le respeten las lesiones y que lo siga haciendo como hasta ahora, que a mí pues particularmente me tiene enamorado y a la grada la tiene entregada porque además es un futbolista que va con todo y que levanta a la afición. El único pero que se le puede poner hasta ahora es que tanta pasión y tanta energía le ha hecho ya que tenga cuatro tarjetas amarillas. Está una sola tarjeta de la suspensión, por tanto pues tiene que controlar un poco esa faceta. Muchas veces son faltas obligadas, como el último partido que le sacaron la amarilla porque se iba solo uno del Valencia y hace muchas faltas tácticas, pero está claro que es un campo que irá mejorando, que pegará, pero pegará mejor y más disimulado, que es lo suyo. Así que nada, Wartrapa, este ha sido mi breve resumen sobre Toma Alarcón, que como ya he dicho me parece un gran fichaje. Ya os dejo por hoy, ya no os doy más la turra ni la chapa. Mañana volvemos con la previa del mirandés Sociedad Deportiva Ibar, que os a la sirva pues para que los de Galitano sigan ganando. Y ya sabéis, aquí os espero, suscribiros, hacerme el favor, suscribiros, darle a la campanita, suscribiros, a todo lo que hay ahí abajo, ustedes le dais. Y ahí me echéis el cable. Así que nada, ya os dejo. Un abrazo, Wartrapa. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!